Hola, buenas tardes amigos, estamos en Radio Ya, en Víctimas del Odio y vamos a empezar nuestro programa de todos los viernes Hoy es un programa diferente, en lugar de que haya una relación entre los dos protagonistas que hemos traído son dos protagonistas que no se conocían de nada, pero que han vivido situaciones muy similares y eso va a ayudarnos a que ambos, dándonos sus explicaciones, dándonos sus experiencias y confrontándolas entre ellos, podamos hacer un programa verdaderamente interesante verdaderamente nuevo y sobre todo, lo que aquí pretendemos es que las experiencias de ellos os sirvan a vosotros para que vosotros podáis ir por ese camino difícil que tarde o temprano, por desgracia, muchos, muchos van a seguir Y tenemos con nosotros a dos personas que son francamente muy interesantes Una de ellas es Gemma Cubero, Gemma Cubero es una abuela y por el mal hecho de ser abuela yo sé que sufre mucho en silencio y que ha pasado momentos muy malos, pero hoy está aquí y la decimos... Buenas tardes Gemma Buenas tardes Bueno, ¿qué tal? ¿Nervios? Pues sí, bueno, pero ya después de todo lo vivido ya aún no se hace con todo Bueno, yo espero que Gemma salga muy contenta después de habernos contado su experiencia sobre todo porque otras abuelas se van a ver reflejadas en ella y eso les servirá de guía y sobre todo de consuelo Ya sé que por desgracia el consuelo no es mucho, pero algo queremos hacer aquí Bueno, y al lado de Gemma tenemos a Sergio López Sergio López es un hombre que ha seguido el camino de Jesús no es porque a Jesús Muñoz le haya sido su guía espiritual sino porque, por desgracia, la mayoría de los hombres que en un momento dado deciden divorciarse o separarse de la persona con la que tienen una familia y tienen hijos eso es que es encascada o sea, planteamiento de divorcio, planteamiento de problemas de custodia, planteamiento de denuncias falsas y bueno, pues eso lleva años y años y va machacando pero ese hombre lo tenemos aquí hoy a un hombre que no se le quita la sonrisa de la cara ¿Y qué tal estamos, Sergio? Buenas tardes Bueno, a Sergio López, a Sergio López no se le quita la sonrisa es un hombre sonriente Eso es de verdad No la perderé ¿Sí? No la perderé ¿No la perderás? No Pues vamos a hablar con el hombre que ya no está en el rincón Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal van? Buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más a este magnífico buen programa de la mano de José Antonio Ruiz de la Hermosa que ya nos hemos convertido prácticamente en familia desde hace un año aceptamos este reto que nos ha costado no muchos insabores también muchas alegrías y hoy tenemos el placer de entrevistar a dos buenos amigos a Gemma la conozco telefónicamente desde hace casi dos años a Sergio ya desde hace cinco hemos vivido y nos hemos contado nuestras penas en alguna contra ocasión y he de decir que Gemma fue una mujer que me llamó como abuela y como madre que estaba viviendo un verdadero calvario hace apenas dos años hoy nos hemos conocido físicamente pero hemos hablado mucho y lo triste o lo alegre de Sergio es que no le conocí él directamente sino que conozco de su situación por su actual pareja que desde aquí le mando un beso enorme porque está cuidando hoy de los peques así que bienvenidos estéis en vuestra casa y espero que disfrutéis tanto como lo vamos a hacer nosotros aquí sabes que somos un equipo como digo siempre Infantes de Marina y por favor te invito a que participes porque hoy vas a escuchar uno de los casos o dos de los casos que más tengo ganas de entrevistar principalmente porque uno es un padre muy joven y ha vivido la guerra llamó el infierno de la ideología de género muy joven a su casa y Gemma es una abuela muy joven que por desgracia como mujer, como madre y como abuela está viviendo lo que nunca hubiera soñado ni siquiera una pesadilla que esa defensa que se supone que han hecho sobre vosotras las mujeres que dicen representaros han reventado tu familia para empezar y como aquí somos políticamente muy correctos de vez en cuando vamos a empezar Sergio si me lo permites por las damas Gemma, aquí somos muy humildes y empezamos siempre por lo más sencillo y es como la gente no sabe quién es yo sí sé quién es Gemma Cubero que me cuentes o que nos cuentes a todo que te relajes olvídate que estamos en una charla de café entre amigos y que me digas quién es Gemma Cubero y por qué estás aquí pues yo soy una abuela joven voy a hacer 50 años mañana felicidades por adelantado gracias tengo dos hijos y bueno pues por desgracia en uno de ellos he conocido cómo está la justicia para esta sociedad y creo que es conveniente que todo el mundo sepa con lo que se va a encontrar si algún día necesita reclamar de ella cuando recuerdo que las primeras veces que hablamos era aunque la veis aquí una mujer valiente ahora la sensación que a mí me doy te pido te pido disculpas me pareces una mujer muy miedosa el hecho miedosa o respetuosa con la intimidad de los demás porque cuando yo recuerdo que lo primero que te dije Gemma me parece dramático lo que estáis viviendo no entendía si supongo que sigue sin entender por qué siendo mujer nadie te ayuda pero pero me sorprendió que cuando te dije te di la humilde oportunidad de decir Gemma lo que no se cuenta no existe y siempre ha sido como no sé si temerosa recelosa o que tenías miedo a contar ¿por qué ese cambio? porque hace dos o tres meses me pusiste un whatsapp siento la tardanza cuando te decía porque soy muchísimos y hubo un cambio que le dije a Gemma hay que coger la hora antes de que se enfríe y dijiste se acabó ¿qué ha sucedido? es que estás cansado ya de andar llamando puertas recorrer el camino que te marcan para recorrer el judicial y ves que es ineficaz que no sirve para nada entonces llega un momento que está la desesperación pues que lo menos que puedes hacer es contar para que se sepa lo que pasa que no vas a encontrar abierta ninguna puerta siendo mujer no cuenta ninguna puerta ninguna ni en servicios sociales siquiera o sea lo único con lo que vas a contar es con la desesperación de que andes lo que andes no ves el camino al final nunca se me ocurre una pregunta Gemma y es esta mujer que hicieron representaros me llama mucho la atención y perdóname que te lo diga cuando una mujer de siglo XXI que tiene a su alcance cantidad de servicios sociales asociaciones feministas que dicen que os van a ayudar sea cual fuere vuestro problema y me llama la atención y siempre lo digo y soy muy pesado porque una mujer como tú como tu pareja tenéis que recurrir a una persona tan políticamente incorrecta como si yo y encima una página web machista y misógina como es malosautofalsos.com ¿por qué se te ocurre llamar? pues es que es que la desesperación tiene que ser tan grande con el título ese que ya automáticamente este tío es un descerebrado pero llamas y una persona un friki te coge y te dice Gemma en lo que te puedo echar un cable cuenta conmigo claro pues es que en ningún lado te van a dar cabida yo he llamado al 016 016 ¿no? sí y para contar pues la violencia en la que vivimos porque a ver dos años largos sin tener relación con mi nieto yo creo que es la peor de las violencias que puede haber ya pero como está consentida por jueces y fiscales y si en principio te oyen te dicen llama aquí llama allí pero en ningún lado pueden hacer nada y o sea esto tendrá alguna solución yo he tenido que recorrer el único camino que me han dejado recorrer el judicial sentarme delante un juez a que me pusieran fina por cierto a que dijeran de mí todas las cosas que se pueden decir para que no me dejaran ver a mi nieto y el juez ha reconocido al final mi relación con que hay una sentencia judicial que hablaremos ahora de ella porque vamos a adelantar que Gemma tiene una sentencia judicial firme donde esta injusticia que tenemos en algo de riesgo cerebral les ha llegado y Gemma me ha mostrado antes de entrar a la entrevista el autojudicial que le confirma a Gemma que tiene el apoyo de la justicia para que se le reconozca que tanto su nieto como ella que tiene un regimen de visitas establecido de martes alternos de 5 a 8 de la tarde que no es nada pero menos es una piedra de la salida del colegio a las 8 pues ahora seguiremos conociendo el caso de Gemma pero vamos a empezar a conocer quien es Sergio López y lo mismo te pregunto Sergio ¿por qué decidís en este caso tu querida pareja a la que adoro de verdad ¿por qué? porque nunca se lo he preguntado además me hubiera gustado que hubiera estado aquí pero es imposible ¿qué se le pasó por la cabeza para llamar a una página web tan rara? un poco lo mismo que le ha pasado a Gemma es agotar todas las vías encontrarte solo desamparado ver injusticia tras injusticia como un sistema apoya a uno de los dos en una carrera que debería de ser por iguales y que buscando información como siempre un poco en internet intentar asesorarte un poquito encontramos tu página estuvimos estudiando tu caso lo estuvimos estudiando durante mucho tiempo nos costó un poquito dar el paso y finalmente lo dimos y te llamamos y me pareció súper importante que hubiera personas que ya lo hubieran pasado y que estén ayudando a otras personas que están por pasarlo unas personas que no saben ni de lejos lo que se les avecina o sea son situaciones en las que tú estás tranquilamente en una cafetería entra tu expareja grita que la has pegado aunque estés a 5 metros de ella como lo ha pasado hace poco al padre de Diana Kerr y que tengas que ir corriendo tú a buscar a la guardia civil para que den testimonio de que realmente no estás haciendo nada me alegra que hagas te hagas eco de este caso porque creo que ha sido una de las aberraciones de la ley de la violencia de género que este hombre después de lo que ha vivido con su hija el cachondeo que ha tenido prácticamente las instituciones y la televisión que ha convertido este caso en caso mediático como el de Juana Rivas que este hombre que es una institución a todos los niveles como persona como empresario como padre que se ha solidarizado con todas las víctimas incluso ha tenido ayuda pues del padre de Mariluz del padre de los padres de Sevilla Marta del Castillo perdón del caso de Marta del Castillo que este hombre se ha detenido con todo lo que ha vivido con el calvario de haber perdido a su hija por este sinvergüenza y que se ha detenido simplemente porque una decide a pasar dinitos en comisaría y hacer una rueda de prensa a la salida de un juzgado donde su propia hija tiene que ser la indefensa de su padre de verdad Sergio gracias por recordarlo pero sí que es verdad que es muy triste que como dices en una cafetería puedas perder toda tu inocencia pienses que estás en un estado de derecho el interés superior del menor la constitución el famoso artículo 14 que os suena muchísimo a que sí de igualdad pero cuando te ves ante esto que piensas dónde está el estado de hecho la democracia la igualdad todo eso ¿qué te suena? suena a algo desaparecido algo que te han contado de pequeño como si fuera un cuento chino que hoy en día en la actualidad no tiene cabida no tiene cabida porque no eres igual ante la ley cuando unos mismos hechos son producidos de un hombre hacia su pareja tienen una ya no solamente la condena sino un recorrido dentro de lo que es la vía judicial totalmente distinto al que puede tener los mismos hechos cometidos por esa misma mujer hacia su pareja es decir que haciendo referencia a última sentencia que supongo conocer del supremo donde una mujer y además lo repetimos aquí en una ocasión una mujer da un puñetazo a su marido en la cara este hombre le responde con un bofetón con la mano abierta y ella le vuelve a contestar con una patada dos agresiones a una él es condenado a seis meses por violencia de género y ella a tres por violencia doméstica esto es la igualdad del siglo XXI del sí es sí de yo paro yo decido del empoderamiento del techo de cristal la famosa igualdad que quieren buscar que a mí más que igualdad me parece totalitarismo ahora que hemos desenterrado a un muerto más que muerto hace 50 años y bueno no voy a entrar en ese tema pero joder hablando en plata una mujer hoy en día tiene la capacidad de ser Dios no sé si os da esa sensación en tu caso Gemma que tú siendo mujer que te has que ver que otra mujer está por encima de tu hijo cuando se supone que estamos en igualdad y vuestra igualdad o el feminismo porque ese que luchaba por vuestros derechos era que nuestros derechos se quedaran ahí es decir no fuésemos por encima de la mujer y que los vuestros se equipararan y ahora la sensación que está la tortilla y estamos en estos derechos vosotras y nosotros no, no es que no hay igualdad real entonces hay doble vara de medir para uno se atiende de una manera para otro de otra las leyes no recogen todo lo que necesita la sociedad que se ampare y y bueno pues al final hay un vacío que es ir dando palos de ciego continuamente vamos a comenzar como ya conocemos quienes son y los motivos por los que estáis aquí lo cual le agradezco enormemente porque no es fácil delante de una cámara y ponerse un micrófono y más cuando no eres una persona pública que sois personas anónimas como lo era yo hasta hace 10 o 12 años hasta que me tocó la puerta la ley del señor López Aguilar y bueno pues ya sabéis lo que se sufre en esto Gemma ¿cómo comienza tu historia? pues mi hijo comienza una relación se va a vivir con con ella y ella vivía con su madre y su hermana los únicos que trabajaban eran la novia y mi hijo y y bueno pues todo bien al principio lo malo es cuando empieza la crisis mi hijo queda desempleado empiezan a surgir los problemas se queda embarazada nace mi nieto pues yo lo que he hecho desde que la conozco es masticar bien y tragar porque no tenía otra cosa que hacer o sea ¿cuántas abuelas hacen eso? claro ella yo bajaba a ver a mi nieto se quejaba a mi hijo ha venido tu madre a despertar al niño callada por eso decidió mi hijo todos los días llevarse al niño a mi casa con él y comía allí y y estaba mi nieto allí así no tenía que bajar yo en 2014 en una discusión que tienen pues mi hijo sale de casa al salir rompe una maceta que hay los vecinos lo oyen a los dos discutir llaman a la policía vienen detienen a mi hijo una noche en el calabozo pero había matado a alguien había puesto una bomba o pues no por discutir por discutir con su pareja porque si yo te digo y tú me dices que si además Gemma que tiene tu subreción de la cabeza yo he visto algunas líneas de esas sentencias judiciales y me asombra que ella reconoce que las los improperios vamos a decirlo así ella reconoce que son por ambas partes improperios lo reconoce hasta el psicosocial que realizaron la violencia verbal fue mutua pero el único que ha sido condenada ha sido mi hijo pues noche en el calabozo al día siguiente por falta de de justificación del delito sobreseguido pero eso quien lo quita nadie si la noche en el calabozo no te la quita nadie entonces se viene a mi casa yo tan contenta digo al fin hemos acabado la pesadilla pero a los pocos días aparece ella y con el niño bajo a la calle y me la encuentro y digo ¿qué haces aquí? me lo imaginaba ya pues justo mi hijo me dice por whatsapp me voy otra vez a vivir con ella digo ay Dios mío pues en este tiempo al principio muy bien luego empezaron otra vez las discusiones cada vez que discutía con ella bájate corre bájate que está aquí como una loca me está tirando las cosas por la ventana baja que luego no diga que soy yo que bájate yo a correr a bajarme y bueno pues ya a finales del 2000 en septiembre del 2015 después de bautizar al niño y de su cumpleaños decide irse y separarse ¿tu hijo? mi hijo abrió la caja de Pandora una alegría porque yo le decía a ver tienes que ser o sea si no podéis estar tendrás que tomar una decisión ya pero es que no quiero separarme del niño esa era la respuesta de él ya pero así el que corres peligro eres tú no ella y bueno al final tomó la decisión y a los tres días o así de haberse separado pues una de las veces que baja a casa de ella ver al niño pues armó su circo mi hijo estaba en la cocina por lo visto cogió un cuchillo y le dijo si quieres quitarme al niño me tendrás que clavar esto pues ella se fue al baño se encerró llamó a una amiga la amiga llamó a la policía vinieron otra vez detuvieron a mi hijo y vuelta a empezar te voy a hacer una pregunta absurda porque a nadie se le ocurre ni incluso a mi yo ya empecé a grabar demasiado tarde pero conseguí algo tu hijo no grabó no no entonces bueno pues otra vez otro procedimiento solo se ella denuncia amenazas al final no existen amenazas lo que existe es una vejación se condena por la vejación y bueno pues ya la dije mira a partir de ahora mi hijo no te va a ver más pero tú tampoco vas a ver a mi hijo a partir de ahora todo lo que tenga que ver con el niño si yo ese día se hizo la jueza hizo un convenio a ratificar en 30 días eximía a mi hijo de la obligación de pagar pensión porque no tenía ningún tipo de ingreso es más mi hijo mientras vivía con ella terminó de cobrar el paro y porque ella no quiso hacer un convenio entonces ni quiso empadronar nunca a mi hijo en su casa mi hijo no pudo cobrar la ayuda familiar con lo cual como no tenía recursos la jueza dijo que le eximía del pago de pensión y le concedió fines de semana alternos y un día en tres semanas para estar con su hijo ¿con pernocta? con pernocta ella no quería pernocta tampoco por entonces pero la jueza lo consideró no sea que pase algo claro porque encima la incongruencia esa no quería pernocta el fin de semana pero llegaba las vacaciones y si habría pernocta no es muy razonable me alegra aquí una abuela que está lejos del mundo de la justicia y del derecho te fijes en un traje tan sencillo y a veces hasta fíjate es útil no le dan la custodia compartida y resulta que en verano si tiene opción la custodia compartida el gran dilema de este país de progres bueno pues ya no volvió a ver a mi hijo ya me encargué yo de la recogida de mi nieto y todas esas cosas y llega el 2016 y como ya no veía a mi hijo pues empezó a frecuentar lugares donde podía encontrarle hasta que volvió ella estando con su novio actual hasta que volvió a hablar con mi hijo entonces pues otra vez empezaron las discusiones porque al principio sí a ver si quedamos no más felicitado para mi cumpleaños con poner una guarrilla en tu vida que fácil te olvidar de nosotros eso es ella eso está en el sumario lo sé porque está en el sumario no por otra cosa pero no sé si ha roto la relación con otra persona que más me da que más te da lo que yo haga con mi vida mientras me afecta a mi hijo entonces la jueza en 2016 voy a leer más o menos algo que consta en el auto de ese día dice y consta igualmente en dichos documentos que la perjudicada respondió a dichos mensajes sin que en tales respuestas se advierta termor alguno es más en uno de ellos incluso se burla del remitente el hecho de que hayan pasado dos semanas entre el último mensaje y la interposición de la denuncia y la actitud de la perjudicada ante los mismos impide concluir que el investigado represente un peligro para su integridad física y moral que justifique la adopción de una medida restrictiva de sus derechos fundamentales como es la solicitada o sea solicitaba una medida de alejamiento la jueza la denegó pero pero esto quedó paralizado esto es junio del 2016 como ya cree no tener más balas en el 2017 utiliza la de plata contra mi hijo empezamos ella y yo a discrepar en que había que regular al niño que nos interesaba la custodia compartida tuvo una discusión con ella en el mes de julio el novio se suele entrometer mucho la actual pareja la actual pareja de ella pues contando con que en agosto no es hábil y septiembre podíamos haber iniciado la regulación bueno mi hijo con el niño pues ella para evitarlo en septiembre pues utiliza la bala de plata y se va y denuncia a mi hijo por abusos al niño de esto hace dos años y pico todavía no sabemos nada de ese procedimiento sigue paralizado llevamos dos años y pico esperando se supone que hay valoraciones del Ciasi porque constan en el psicosocial la sorpresa es que durante este tiempo esto fue en septiembre del 2017 la denuncia esta de la bala de plata pues a mediados el primer trimestre del 2018 llega una citación de que este juicio que tuvo en en 2016 solicitando la orden de alejamiento por amenaza pues sigue en curso y dos años y pico después hay juicio mi hijo es condenado y la orden de alejamiento que se solicitó ese día ahí la consigue porque ya va aparejada la condena o sea ya no tienen que valorar riesgo ni nada ya va aparejada la condena y bueno pues después de esto ya habíamos iniciado las medidas judiciales tanto mi hijo como yo para para la relación con el niño yo mi vista fue en noviembre del 2018 ella puso todo tipo de obstáculos para que yo tuviera relación con mi nieto dijo que si quería verle pues que tenía que ser delante de ella o de su madre o en su defecto delante de una amiga suya el juez no lo consideró y bueno pues después de un año he tenido que pedir la ejecución de esta sentencia porque se incumple cada vez que yo voy a recoger al niño al colegio el niño no está ya allí para que le recoja y no pasa nada en cuanto al incumbiento reiterado sabes que ya sabes más que yo la ley de juventud criminal sabes que los incumbientos se los pasa por el alcohol del triunfo por tanto no te voy a explicar nada que no sepas el del 2015 está despenalizado la sentencia judicial tiene conocimiento de ese régimen de visitas otorgado a la abuela y de la misma forma a ese niño porque no solamente es el derecho que tienes tú sino el derecho inalienable de que ese niño tiene un derecho es que ese es el problema entonces el colegio tiene conocimiento y hace algo porque esos incumbientos no se hagan o le da igual el colegio dice que no puede hacer nada porque si la madre se presenta a recoger al niño antes está en potestad de ella ¿cuántos incumbientos lleva ya? pues imagínate en un año una semana si una no si un año tiene 54 semanas llevarás como entre 20 y 27 si por ahí el acumular el acumular reiteradas incumplimientos de registro de visitas como tal no supone nada porque está despenalizado pero el incumplimiento reiterado en un momento judicial ya lleva a una pena ya pero para eso pero para eso he tenido que solicitar la ejecución para que haya un apercibimiento entonces es cuando ella la han apercibido de que puede incurrir en desobediencia y puede ser sancionada con multas coercitivas que vayan más allá de un año y cambio de guardia y visitas pero como no le da ningún miedo será que no le va a pasar nada la que vosotras juegan arriba nada yo no sé porque yo si me viniera un papelito de estos de verdad me temblaría en las piernas si me dicen que me van a quitar a mi hijo porque tú eres una persona de bien y piensas en el bienestar de tu nieto pero ya no solo eso o sea es que este niño en dos años y pico que lleva sin poder ver a su padre y a su familia paterna ha tenido una amputación de su identidad un corte afectivo un corte de la relación un sufrimiento porque ahora está resignada la criatura pero al principio tenía un sufrimiento grandísimo y le seguirá teniendo esas secuelas son de por vida si, si vamos no no te voy a decir nada que nos contara Sergio ahora y sabe de primera mano las secuelas que deja esto en un menor tanto en el suyo como en el mío es decir yo no os imaginé pero al principio era llorar quiero que me vengáis a buscar quiero que me vengáis a buscar y lloraba ahora la criatura pues como ve que que no vas a buscarle pues y por más lo que ha visto después entre su madre y yo la sensación que tiene que tener incluso fíjate lo que te digo de abandono de su abuela paterna y de su propio padre porque piensa que como no les atendió ahí les abandonan si, no es que de hecho desde que tengo sentencia he podido recogerle dos veces al niño y la primera pues llego al colegio venía su padre conmigo y el niño pues me ve desde lejos y me dice me voy a ir contigo digo si dice espera que voy a por la mochila viene se abraza a mí me da un beso y su padre al lado y ya me deja de dar el abrazo y se pone delante su padre y le dice hola Sergio hola papá no y digo pero a ver David que es tu papá y bueno pues ya le llevamos para casa y va en el coche y nos va contando pues se me murió el perro tal no sé qué a mi mamá y a mi papá le gustan los perros David que dices te lo he dicho muchas veces que tu papá es él el novio de tu madre es tu amigo nada más te suena lo que es el término alienación parental alienación que eso no existe por cierto no existe porque no lo reconocen bueno reconocido está otra cosa es que los jueces lo apliquen y como las feministas dicen que es una forma de terrorismo contra las mujeres porque la alienación parental solamente normalmente en el 80 85% de los casos lo someten las madres no porque las madres seáis peores en general sino porque sois quien más sostenta las guardias y custodias en este país por tanto es quien tiene más libre acceso a un menor cuando se obtenga la guardia y custodia pero ante todo esto ¿dónde está el fiscal de menores? ¿eso qué es? no sé el que protege a los menores a un señor que le pagamos un sueldo a una institución a la que le pagamos un sueldo pero que hace bien poco por los niños siempre y cuando hace en el caso de Juana Rivas cuando la institución socialista le oprime y con perdón los huevos para que Juana Rivas y sus hijos estén bien protegidos pero cuando una institución que yo considero más bastante más imparcial y más sabia la italiana detecta que esa madre tiene un trastorno mental la señora de justicia la ministra de justicia intenta de alguna manera no sé qué palabra utilizar porque me salen tantos desabruptos es un delito lo que ha hecho la ministra es que a mí fíjate cuando sale y me da igual la política pero en tres casos una secretaria de Estado de Interior en la época de Rua de Alcaba levantó un secreto del caso Faisán desde su teléfono llamó la llamada parece ser según los medios salió la llamada al grupo terrorista para que no fuese cogido por fuerzas y culpas de seguridad la señora ministra en un medio de comunicación en mucho medio de comunicación se le ocurrió la feliz idea de decir que miembros no sé si se recuerdo del Tribunal Supremo y Constitucional en un viaje a un país de Latinoamérica utilizaban en sus atracciones sexuales a menores y no pasa nada por el ministra de justicia y resulta que ahora intenta mediar de manera descarada incluso delincuencialmente en un procedimiento judicial internacional o intereuropeo donde una señora tiene una condena de cinco años por secuestro de menores y ahora dice que es que no ha intentado mediar porque bueno que es una cosa que se ha hecho con la buena fe seguramente que si fuese al contrario si no se tiene que mediar por Francesco Alcuri hubiera sido diferente yo creo que no lo hubiera hecho nada sí y no lo hubiera hecho nada 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 Gracias.